¿Estás de acuerdo? ¡Claro que sí! ¡Son tan asombroso! ¡Eita! Esto es algo sin precedente Y con la sugerencia de Lionel Esta se ha convertido en una batalla masiva de múltiples mecánicas ¡Calmón! ¡Hazan a mi vista! Eso es algo que el Lionel Teilen ¡No! Estoy segura de que esta será una vez que nunca veremos de nuevo ¡Oh, nada! de no a oh 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 por Please Lower That Peak would you should ofRO please Yes that sounds like I'm a Bobo Pro 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 yeah this straight up sounds like it's bad Bro, 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 um, what's it called? What, bro? Isaac, what the fuck did you send? What the fuck is this? Bro, what the fuck are you sending, bro? Oh, nah, bro, nigga dragged it. The next slide is week two, what the fuck have I done to this? Oh, my God. I got dragged. Oh, he's going to be a little bit. I don't know. I don't know. con vos y disfruta una vez más de una jornada de deporte pero muy intenso yo te trago yo te trago ahí va y buen pase esto será corner lo dice el referente yo te trago yo te trago yo te trago o no o no brisley o no o no o no o no o no si 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 si